El coche, a ver si entra A ver que los vamos a perder de vista Zeus Una ahí, otra ahí A ver si nos lo hemos perdido de vista Madre mía A ver ¿La mato? A ver si los encontramos Mira Una aquí Toma, una aquí Zeus Y a ver el otro Y el otro Y el otro No tengo Ah, mírale Bájate, bájate Bájate, callaros Otra ¿Tiene que te vea? ¿Tiene que te vea? Pasó Pásate Oh sí ¿Veis Severo? A ver Gracias. ¿Pero cómo cae? ¿Has visto que larga? Claro. A ver, Theos, enséñamela. Tocada, ¿no? ¡Jala puta! ¡Jala! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.